Cerrada izquierda Derecha 2, para izquierda 3 Y derecha 2, luego cerrada izquierda, freno de mano 80 Cerrada izquierda, muy larga y cerrada derecha Chicán derecha, para izquierda 3 80, Chicán derecha Derecha 5, y 40, cerrada izquierda Cuidado, derecha 2, y salto Luego derecha 2, para cerrada izquierda, 150 Chicán derecha, y 40, cerrada izquierda, luego salto Derecha 3, larga, 40, cerrada izquierda Cerrada izquierda Derecha 2, para izquierda 3 Y derecha 2, luego cerrada izquierda, freno de mano 80 Cerrada izquierda, muy larga y cerrada derecha Chicán derecha, para izquierda 3 80 Chicán derecha Derecha 5, y 40, cerrada izquierda Cuidado, derecha 2, y salto Luego derecha 2, para cerrada izquierda, 150 Chicán derecha, 40, cerrada izquierda, luego salto Derecha 3, larga, 40, cerrada izquierda Derecha 3, larga, 40, cerrada izquierda Derecha 3, larga, 40, cerrada izquierda Gracias.